Me voy Dijiste a Dios un recuerdo cruel de mi primer amor Y no habrá regreso todo, fue un dulce sueño Dijiste a Dios un recuerdo cruel de mi primer amor Todos vendrán a verme, dirán que no está bien Yo no quiero verlos, muy triste lloraré cuando no esté Sé, sé que no me quieres, que él me ha olvidado Dijiste a Dios un recuerdo cruel de mi primer amor